Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal. Sanó al quebrantado, al muerto levantó, Él hizo al cojo caminar y al ciego visabió. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede salvarme del mal.